Hola, bienvenidos a este nuevo videito que les estoy haciendo de Los Ángeles. Aquí vamos a la salida de las 6. Vamos a Dayestadion. Sí, ahorita pues vamos a visitar unos amigos. No es cierto, nunca he ido a Dayestadion. Bueno, una vez en mi vida. Y ahí va nuestro yate. ¿Cómo ven? Sí, lo mandé en el atajo. El chofer de nosotros nos lleva a ese. Vamos al río. Vamos a ir al río ahorita con unos amigos. Mentira. Oh, my God, mira. Quería enseñarles esto. Este dibujo lo vengo viendo desde que vine aquí a Los Ángeles. Hace 40 años. Hace como 40 años. Y siempre lo reparan, ¿verdad, baby? Esta imagen, este, de este violinista famoso. Creo que es de Los Ángeles Chamber Orchestra. Ok. Averigüen en sus comentarios, pongan quién es. ¿Quién es? Ajá, ¿quién es él? Porque yo ni sé quién es. Exacto. Y este, wow. Aquí tenemos un shopping center en Aziz Pigueroa. Hay 7. Ajá, exacto. Es muy bonito para todos si quieren venir a Los Ángeles, les recomiendo allí. Exacto. Allí hay, se llama Big & 7. Hay Target, H&M, Zara y Nordstone Rack. Ajá. ¿Qué? Tiendas famosas para los que viven lejos, cuando vengan de visita, que vengan a visitar aquí. Exacto. Este es en el downtown Los Ángeles. En el downtown. Y aparte hay las otras tiendas. Ah, sí, pero esas son lejos. Galería Glender. Baby, yo voy hablando de tu video y si es tu video. ¿Verdad que sí? Metida aquí la gente, ¿verdad? Aquí te dejo hablar. Oh, wow. Pues aquí les dejo este pequeño viviente. Ya dijiste eso, bebé. Miren cómo me regaña. Oh, my God. Qué bárbaro. Ahí te van a mandar tu carro, mirá. No. Ay, ay, ay. Pues aquí. Describa los edificios, mi amor. Nunca he podido tomarme una foto ahí, porque nunca paso ahí, siempre paso en carro. Pero nunca paso caminando. Quisiera tomarme una hermosa foto ahí, en medio de todos los edificios, y con una caída. Acá. Saber. Son los amigos que vamos a visitar ahorita. ¿Lo corto? Sí, mamá. Pero sí, como les dije. Aquí voy. Vamos para Glender. No, yo también fui a la medicina, de que la que se me llevó, se me encabó. Sí, eso es tan grande. Para que transfieran de allá, del hospital general, al CVS, y ya deje la que, porque ya se me acabaron. Tengo dos botes vacíos. Entonces, tal vez para ver la noche que está listo. Bueno, me despido, ¿ok? Antes, mis angelitos, nos despedimos con un bonito sol y un bonito día. Que tengan un hermoso día para ustedes. Que tengan un hermoso día, de preciosos, bellas, lindas. Usa tu nombre y soy.